La cuarta carrera, premio La Maestranza. Dale a enseñar el camino en el medio del número 4 a Donata. El pescuezo de ventaja, lo sigue por dentro del 3, Baronesa Hay. A tres cuartos cuerpos por fuera corre el número 6, Forde Shams. A tres cuartos cuerpos abiertos por el corre el número 10, Wyatt Dor. A la cabeza por fuera, Sajir. Adentro lo viene haciendo el número 8, Emiro. A un cuerpo y cuarto más abierto el número 9, el negro Dolina. A dos cuerpos y cuarto por dentro corre el 1, un puestazo. A la cabeza ganan dos posiciones el 7, Zara Togaspid. A un cuerpo y cuarto por dentro el 5, expresivo salto. A dos cuerpos y medio viene corriendo el competidor número 1, un puestazo en los últimos 520. En el medio corre el 10, Wyatt Dor. Por fuera lo hace Sajir. Adentro viene corriendo, Baronesa Hay. A un cuerpo por fuera corre el número 9, el negro Dolina. Comienzan a volcar el codo desde la cuarta. Hacen su ingreso a la recta final, 300 para el disco por fuera el 11. Sajir, el pescuezo, lo sigue adentro el número 10, Wyatt Dor que se resiste. A un cuerpo y cuarto buscando paso el número 9, el negro Dolina. A dos cuerpos y cuarto corre, Baronesa Hay. Y en los últimos 150 metros, por dentro Wyatt Dor. Medio cuerpo, lo sigue abierto Sajir. Al pescuezo por fuera corre, el 9, el negro Dolina. En los últimos 50 metros, por dentro el 10. Wyatt Dor gana la cuarta. Y cruzar en el disco. 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 Gracias. Gracias.